El conflicto de la ciudad Es un conflicto cada vez más agravado que hay en el barrio de los colegiales Respecto a la votación, a nuestro modo de ver y constitucional Que se llevó adelante en la legislatura porteña semanas atrás En la cual el gobierno destina playones ferroviarios Para construir torres y realizar un negocio inmobiliario Y lo hace a través de una votación en la cual solamente consiguió 32 votos Y necesitaba 40 porque era una afectación de espacio público Igual que el tema de parquímetro, te escucho decir esto y parece una copia Exactamente, se aprobó por 32 votos contra 23 Prácticamente toda la oposición se opuso Pero con el agravante de que ya había un dictamen de una jueza Que le pedía a la legislatura abstenerse de tratar el tema Hasta tanto el gobierno de la ciudad no pudiera acreditar que había realizado audiencia pública Claro Explico, audiencia pública solo podría haber realizado si hubiera hecho la ley de primera lectura Es decir, si hubieran sacado la ley por 40 votos Claro Como 40 votos no los consigue otra vez por la ventana Con 32 votos forzando una resolución judicial Forzando las normas constitucionales Resuelven aprobar este emprendimiento que comprende 9 hectáreas para negocios inmobiliarios 9 hectáreas de colegiales En este momento los vecinos de colegiales han hecho un listado de los 32 legisladores con sus caras Colegiales no olvida se llama Y una campaña muy fuerte porque colegiales es uno de los barrios junto con Caballito Que menos espacio verde tiene Lo que necesitaban en ese lugar era un gran espacio verde para tener un pulmón Claro Y bueno, en este momento hay un conflicto bastante serio en ese lugar El segundo conflicto es en el barrio de La Boca Donde... Nos vamos al sur, al sur de la ciudad Como ustedes saben nosotros estamos acompañando a 32 familias que están pidiendo recuperar su vivienda Ahí a la vera de Rachuela, en Avenida Pedro de Mendoza, 1400 Exactamente, en ese lugar ocurrió hace una semana y media un incendio en el cual se incendiaron dos casillas de madera Dentro de una estructura que era una gran fábrica Y bueno, la gente salió por el humo Y el gobierno aprovechó la oportunidad para no dejar reingresar a los vecinos a su vivienda Pese a que el 95% de las instalaciones quedaron en perfecto estado Y ponerles una clausura transitoria Frente a la cual los vecinos se están acampando en la puerta Ahora bien, el gobierno les ofrece un parador y les ofrece irse a otro lugar Otro lugar transitoriamente Y apropiarse, digamos, de ese lugar que era una fábrica expropiada Que luego fue herencia vacante Donde los vecinos viven hace 30 años y lo pueden acreditar Probablemente para un negocio, digamos, inmobiliario Bueno, lo cierto es que los vecinos se están acampando Hace más de una semana y media Han presentado tres medidas judiciales Un amparo en lo contencioso administrativo En el jugado número 6 También en el juzgado penal que entiende en el siniestro Han pedido una declaración de certeza Para que el juez penal, digamos, certifique Que efectivamente no está actuando sobre la propiedad Sobre la vivienda de los vecinos Sino solamente sobre el lugar donde se realizó el incendio Y también hay una denuncia penal por abandono de personas Hecha al gobierno de la ciudad Es decir, estas tres medidas ya han dado como resultado Dos cuestiones que se van a resolver en el transcurso de esta semana El amparo en lo contencioso administrativo La jueza ha resuelto pedir el informe de los bomberos Para determinar si efectivamente el lugar estaba al borde del derrumbe o no En el caso del juez penal Se ha resuelto hacer una reunión de los vecinos con el gobierno Para mañana, a las 11 de la mañana En la que van a poner arquitectos de ambas partes Para poder determinar Cuál es el verdadero estado estructural Y edilicio, digamos, y de habitabilidad del lugar Por lo tanto, digamos, ahora estamos en medio Del inicio de la negociación entre el gobierno y los vecinos Por el regreso a su propia casa El tercer barrio Bueno, barrio, ya esto involucra a toda la ciudad Tiene que ver con la discusión de los parquímetros Donde la semana pasada La RETA salió a contestar a varios medios de comunicación Aparte de una acusación grave Dijo que la decisión De presentar un amparo Y la decisión del juez de aprobar Lo que vos planteabas Era un favoritismo a las actuales empresas Que encima tienen vencidos los contratos Las concesiones Que nosotros mismos hemos denunciado La misma que hacen el acarreo Y que tienen los parquímetros O sea, esto es de gravedad institucional Porque el titular del Poder Ejecutivo Acusa a un legislador O sea, a alguien del Poder Legislativo Y a alguien del Poder Judicial De favorecer a empresas O sea, no hay otra cosa del favoritismo por dinero Es una acusación grave Que lo hizo Nari Paluch Y después te dio derecho a réplica Exactamente Ahí, básicamente Nosotros tuvimos que explicarlo Obvio El juez falló Porque estaba muy mal la redacción Como la sanción de la ley En lo que respecta a la sanción Una vez más Necesitaban 40 votos Porque afectaban espacio público En los lugares que iban a ser Las playas de acarreo Iban a instalar parquímetros En 10.000 cuadros de la ciudad Con 10 playas de acarreo Y esas 10 playas de acarreo Las querían montar En zonas que eran urbanización parque Entonces había un problema Porque necesitaban 40 votos Porque era espacio público Y además necesitaban previamente Cambiar el código de planeamiento urbano En lo que respecta a esas zonas Porque no pueden montar una playa de acarreo Claramente en una zona de urbanización parque No estaría habilitada Y nunca hicieron ni siquiera audiencia pública Con los vecinos No consultaron a nadie No consultaron a nadie Del mismo modo que avanzan Sobre colegiales Del mismo modo que avanzan Sobre las tierras de Casa Amarilla Donde también hemos presentado Una denuncia Porque los terrenos de Casa Amarilla Que le entregaron al Club Boca Junior Tendrían que haber pasado por la legislatura Y sin embargo fue una sesión Que le hace la Corporación del Sur Concretamente a un club de fútbol Sin respetar las normas constitucionales básicas Con lo cual ya estamos Digamos bastante cercanos A una especie de gobierno De discrecionalidad inmobiliaria Digamos que favorece Todo tipo de emprendimientos Que tengan que ver Con los grupos inmobiliarios amigos Saltando todas las normas Y todas las leyes Cada tanto algún juez Con algún sentido común Y algún criterio Frena Como en el caso de Coglan Que frenamos Te iba a decir Eso me estaba acordando De Rocatagliata Estuviste el sábado también Bueno Una de las que queríamos entrevistar De programa Isabel D'Amico Producto de esta charla Que tuviste en Coglan El sábado de la mañana Bueno Los vecinos de Coglan Te podrán contar claramente Lo que pasaba en Rocatagliata Que es exactamente lo mismo Que está pasando en colegiales Un gobierno que Atropella todas las normas legales Y constitucionales Y pasa por encima De los poderes del Estado Para poder avanzar En este gobierno De discrecionalidad inmobiliaria Digamos que Antepone digamos La máxima ganancia De estos grupos Por encima del bienestar general Estos son los problemas Digamos que tenemos Esta semana Y por supuesto Un problemita adicional También este Que tiene que ver Con una persona Que nosotros hemos denunciado El señor Víctor Stinfale Ustedes saben que Víctor Stinfale Está procesado Por la masacre De Costa Salguero Y bueno Y ayer un espectáculo A la tarde Lamentable En la final Del ascenso Entre Riestra Y Comunicaciones Stinfale Es uno de los hombres fuertes Del club Riestra Donde Hubo hostigamientos A los jugadores De público Visite A los jugadores Tomejartas En el asunto Porque la verdad Que fue muy lamentable El espectáculo Que se vio ayer En Soldati En la ciudad de Buenos Aires En una final Que tenía que ser Una fiesta Y que terminó siendo Un bochorno Una vez más Stinfale atrás Hemos recorrido Digamos El panorama De la ciudad En los temas Que van a hacer Discusión esta semana El tema Colegiales El tema La boca El tema En que va a quedar La situación Del tema Parquímetros El tema Vecinos de Coglan Que ahora te lo va a ampliar Isabel Y lo que ocurrió ayer En el barrio De Soldati Así estamos En la verdad concreta El programa De bien común De la Alameda Que les habló Es Gustavo Vera Mi nombre es Lucas Scherer Vamos Julia Un breve tema Y enseguida Volvemos con los entrevistados Queríamos conversar Gustavo Con Cleli Sasmendi Que es también Candidata De la lista Honestidad y Coraje